bienvenidos a un vídeo más bueno muchachos adivinen dónde nos encontramos pues nada más ni nada menos que en el aeropuerto internacional de miami nos vamos de paseo nos vamos hacia washington la capital de los eeuu sí la capital de los eeuu es washington algunas personas piensan miran acá hay un footcore algunas personas piensan que la capital de los eeuu es nueva york pero no les informo que no es washington así como algunos piensan también que la capital de florida es miami y que creen no es miami es talajasi hay mucha gente que se confunde mira aquí tenemos el restaurante barsalles que es un restaurante cubano y bueno mientras buscó la puerta de embarque para los que no conocen el aeropuerto de miami pues decidí abrir mi cámara y mostrárselo mientras buscó la puerta de embarque y mientras tanto pues les voy contando algo sobre este aeropuerto el aeropuerto este de miami es la puerta principal de enlace entre américa latina de american airlines junto con con muchas conexiones que tienen acá no el aeropuerto es la puerta de enlace más grande entre los eeuu y américa latina y es uno de los centros aéreos más grandes de los eeuu miren el piso que qué bonito es debido en uno de los centros más grandes de los eeuu debido a su proximidad a las atracciones turísticas el crecimiento económico local las poblaciones y bueno pues la ubicación estratégica para manejar el tráfico de conexión entre américa del norte américa latina y europa en el pasado ha sido un centro para líneas aéreas internacionales de muchos países que no se lo voy a nombrar porque si no tienen aquí pueden comprar lo que ustedes quieran esto parece un centro comercial tienen comida tienen aquí tienen una joyería aquí les venden joyas le venden lo que ustedes quieran lo pueden comprar ahí el aeropuerto es inmenso aquí tienen restaurantes tienen tiendas para comprar recuerditos para comprar ropa para comprar lo que ustedes quieran lo pueden comprar acá tienen de todo y también le sale un poco más barato porque no lleva el impuesto pues es libre de impuestos no porque no tiene está dentro del aeropuerto todo lo que está dentro del aeropuerto pues no lleva estás free tienen los letreritos que están aquí arriba qué bonito esto esto los han puesto nuevo puesto bueno o los han puesto desde que yo no vengo al aeropuerto no se crean que es que yo viajo todos los días no entonces desde que no vengo está listo mira aquí está juan valdez para los colombianos que siguen el canal el cafecito rico ya por allá atrás vimos versaya aquí vemos juan valdez y allá más adelante también está star bus les cuento o sea que aquí tienen de todo esto como y como les cuento esto es un centro comercial pequeño pero un centro comercial aquí uno no se aburre déjenme dirigirme aquí ya que están estas pantallas a ver si la puerta no ha cambiado seguimos con la misma puerta a ver déjenme ver aquí en un momentico espérenme aquí que estoy viendo si la puerta no cambió ay dios no no ha cambiado bueno sigámosle caminando aquí tenemos una un restaurante miren con mesitas y todo afuera para que vean no no aburrirse de hambre no pasan claro no se crean ustedes que tampoco muy barato no pero bueno y allá aquí está por estos de aquí está american airlines aquí está el avión americana básicamente todos los vuelos que de este lado donde estamos todos los vuelos que salen es de american airlines es la puerta de american airlines pero es larguísimo aquí tenemos uno de los aviones que américa prácticamente vuela a todos lados del mundo y entonces este espacio o esta puerta pues es inmensa la puerta de y es creo que pero son es inmenso 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 aquí tenemos el skyline por estas escaleras usted sube por aquí usted sube al skyline que es como una especie de un metro pero que va por arriba y lo ayuda a moverse entre las puertas porque es que es tan grande que bueno pues el que no tiene tiempo el que no puede caminar pues usa el metro yo decidí caminar para mostrarles aquí tienen otro restaurante para mostrarles el el aeropuerto y adicionalmente para hacer los ejercicios y hacer los pasitos miren en el año 2011 este aeropuerto ocupó el primer lugar en los estados unidos por el porcentaje de vuelos internacionales y el segundo por el volumen de pasajeros internacionales o sea era fue el segundo en el en todo estados unidos este detrás de obviamente del aeropuerto de nueva york en el 2013 o sea eso no hace mucho viajaron a través de este aeropuerto más de 40 millones de personas o de pasajeros imagínense ustedes haciéndolo como el el uno del uno de los tantos aeropuertos de eeuu más ocupado o sea ocupó en ese momento en el 2013 que les comenté que pasaron 40 millones 40 y 40 millones 500 algo así pasaron por acá lo ocupó el puesto 23 de los aeropuertos más ocupados del mundo imagínense ustedes miren con estos carritos trasladan que son como los carritos de golf trasladan a la gente este pues que tienen incapacidades que tienen problemas para poder caminar porque como es muy largo el el aeropuerto pues ahí pues ellos le dan aquí el servicio de de montarlos en este en estos carritos y bueno los manda aquí miren de este lado aquí a mano izquierda tenemos así como una especie unos kiosquitos también y venden venden empanadas que argentina venezolana colombiana como ustedes lo quieran aquí me acerqué a ver el vuelo los aviones me encanta ver los aviones miren qué avión tan bonito bueno yo no sé si es bonito pero a mí me gustan los aviones miren acá y aquí está un señor caminando por allá abajo y yo creo que mi otra vida yo fui piloto porque me gustan los aviones bueno ya me devolví a seguir sigamos viendo aquí en lo que estaba les estaba mostrando antes mire aquí estos son como una especie de unos kiosquitos y aquí les venden comida que si ceviche comida más que todo latino latinoamericana porque bueno ustedes saben que como miami está ubicado como el aeropuerto está ubicado en miami miami está lleno de latinos pues acá usted consigue la comida latina que usted quiera miren aquí es para cargar los celulares o es un centro de cargador miren miren los teléfonos antiguos estos teléfonos que ya casi nadie usará esos teléfonos porque a todo mundo tiene celulares pero bueno me imagino que lo tienen ahí por si acaso el celular no le funciona que puede ser que no funciona pero hoy en día todo el mundo tiene un celular dicen que hay más celulares que personas pero bueno no lo sé ahí se los dejo aquí seguimos miren más restaurantes y restaurantes y aquí está otra salida por acá tenemos un ascensor para subir al skyline o el metro y allá y aquí están las escaleras también y aquí tenemos también una tienda por estas escaleras suben para agarrar su métrico o su trencito para que los ayude a trasladarse a través del aeropuerto a las diferentes puertas de salida el aeropuerto les cuento que la mira que tienen una tienda de ropa de hombres toda fina 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 miren pero les cuento que el aeropuerto fue abierto en el año 1928 miren y aquí si quieren descansan miren hasta si esto sí que es nuevo no lo había visto sillitas aquí para relajarse qué tal bueno les cuento que fue abierto le estaba contando que el aeropuerto fue abierto en el año 1998 por panamerican imagínense esa línea aérea que yo ya no la conocí pero es muy famosa y esta es la tienda de los miami hits que es el equipo de basketball de miami que ganó o ha ganado varias veces y aquí pueden comprar pues sus camisas su ropa lo que ustedes quieran y aquí llegamos supuestamente a mi puerta de salida esto está full full de gente full gente dios santo dios mío aquí tenemos el star bus también de acá aquí está mi puerta aquí nos vamos a washington dc y lo tenemos ya llegamos a la puerta de embarque bueno muchachos yo los voy a dejar aquí y ya nos vemos más tarde que para ustedes va a ser unos segundos buenos muchachos pues ya estamos en washington dc nos encontramos en estos momentos en el capitolio en el edificio del capitolio de los estados unidos aquí lo tenemos miren qué espectáculo de lugar no me van a decir que no es bonito esto miren qué lindo estamos en las afueras del capitolio el capitolio es el edificio que acoge al congreso de los eeuu formado por la cámara de representantes y la cámara del senado con el paso de los años pues el capitolio ha llegado a convertirse en un símbolo de libertad y democracia para el país y también es un gran exponente del estilo neoclásico americano pueden ver es muy muy lindo no el capitolio se encuentra en la ciudad de washington obviamente dc concretamente en el sitio que se llama capitol hill en el extremo oeste del national mall en el national mall es un lugar que ellos llaman acá no se creen ustedes que es un mall centro comercial sino que es un sitio que ellos llaman mall donde se encuentran todos los museos y los y las cosas más importantes el capitolio el capitolio quiso ser un símbolo para los eeuu adoptando el el nombre del capitolio para relacionarse con la antigua roma y véanse cómo es que se parece en esta cúpula que se parece como si estuviéramos en roma si ustedes lo ven así más o menos por encima ustedes dicen oígame estoy en roma no y es por eso no porque quiso relacionarse con la antigua roma modelo de la nación autogobernada por los fundadores de la unión y también quiso establecer una conexión con roma a través de la arquitectura optando por este estilo neoclásico blanco blanco perdón y a lo largo de los tiempos pues el capitolio ha querido plasmar en sus pinturas y en sus culturas toda la importancia de la historia también con este fin ha procurado que en las sucesivas transformaciones que hacer que han surgido que ha tenido el edificio en todo el complejo pues no minen esta majestosidad y el aspecto original del edificio del congreso aquí se los dejo miren qué bonito miren ahorita nos vamos para la sala de visitantes el centro de visitantes del capitolio está abierto de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 3 todos los recorridos son gratuitos y están dirigidos por guías turísticas profesionales miren qué lindo está esto no tenga en cuenta que usted tiene que hacer bueno nosotros hicimos unas reservaciones anticipadas para hacer la gira y para entrar a través del centro de visitantes del capitolio que está ubicado justo bajo tierra en un lado este del capitolio tenga tiene que pasar por seguridad o sea no es así que usted pasa por la lista aquí ya estamos en el centro de visitantes aquí abajo usted tiene como les comentaba lo único que hay que hacer es hacer una reserva y ustedes entran y ya es gratis pero reserven anticipadamente para que ya vengan con el cupo porque entiendo que se llena de gente no entiendo pero me estoy viendo aquí estas estas todas aquí miren esto esto está todo en lo que ellos llaman el centro de visitantes aquí le entregan a uno los tickets mientras mis compañeros están buscando el ticket yo estoy aquí mostrándole a ustedes esto este el centro de visitantes el capitolio de eeuu es también uno de los monumentos y museos más populares de de dc imagínese usted y recibe millones de años de visitantes a cada año miren la allá al final esa esa estatua blanca que tienen ustedes en el frente se llama la estatua de la libertad para que vean no solamente nueva york tiene estatua de la libertad está y esta señora quienes están aquí seguimos viendo entiendo que qué y acá miren está una india de nuevo méxico que está miren bueno mire planifique su visita con anticipación aquí está la estatua de la libertad planifique su cita con planificación porque así no se la pierden a ver vamos a ver qué hay de este lado como les comentaba es gratuito y está abierto a cualquier persona que haga una reserva anticipada aunque les cuento los que nos acaba de pasar nosotros hicimos la reserva pero llegamos nos pusimos a ver porque esto es tan bonito que se nos ha pasado la hora y ahora nos acabamos de dar cuenta que también pues hay también entradas para el mismo día disponible ustedes lo único que tienen que hacer una colita una cola ahí de visitantes y le dan pero bueno les recomendamos que mejor la planifiquen no por si acaso porque hoy ahorita no hay mucha gente pero me imagino que hay otra época donde puede haber más gente y entonces ustedes pueden perder el paseito todos los recorrido todos los recorridos parece mira que aquí tenemos el señor es un astronauta me imagino que debe ser de la el de apolo no el que colorado este es el mes colorado tienen como que los en qué cosa querido bueno bueno vámonos vámonos a ver qué estamos esperando acá que nos llegue el turno para entrar mientras tanto bueno ya entramos ya entramos acá las visitas comienzan con una película de introducción de 13 minutos que no nos dejaron grabar en esta sala circular de dos plantas antiguamente fue usada por la cámara de representantes y alberga estatuas de ciudadanos americanos prominentes fue originalmente diseñada por benjamín henry y fue construida en el año 1815-1819 en un estilo neoclásico debido a su mala acústica la cámara de representantes se mudó a una nueva sala en el año 57 dejando está este lado vacío y en el año 1864 se propuso utilizar el espacio como una galería de estatuas de americanos notables y bueno aceptada la propuesta por el presidente lincoln a cada estado se le pidió que donaran unas estatus y se colocaron acá entonces bueno eso es lo que lo que representa esto miren aquí las columnas super super lindo ¿no? acá esto que hay aquí bueno cerrado aquí abajo bueno vamos subiendo a la parte de arriba donde está la cúpula mirenla acá vamos espérense un momentico estamos llegando miren ya va miren que espectáculo esta es la cúpula miren que linda la cúpula la cúpula fue diseñada por Thomas Walter y fue construida entre 1855 y 1866 el arquitecto estuvo muy influenciado por algunos ejemplos europeos como la cúpula de la catedral de San Paul en Londres y en el Panteón de París su construcción su construcción sustituyó a la anterior cúpula de madera realizada por Charles en el 1824 triplicando la altura de esta pero apoyándose sobre la misma base de la mampostería este este Walter siguió el modelo de los inválidos de París creando una doble cúpula con un gran óculo en su parte interior a través de la cual se puede ver la apoteosis de Washington señores la rotonda se sitúa bajo la cúpula y alberja varias obras de arte también es el lugar donde se celebran los funerales de estado de presidentes y de personalidad entonces la cúpula está rodeada de murales y el fresco en el ojo del techo se le llama el apótesis de Washington que ya se los mencioné y se muestra el presidente elevándose hacia los cielos en la gloria con la libertad y la victoria y abajo de la rotonda pues tenemos las paredes hay grandes pinturas que representan eventos importantes en la historia de los Estados Unidos la firma de la declaración de la independencia el bautismo de Pocahontas el embarque de los peregrinos el desembarco de Colón y el general George Washington renunciando a su comisión así que bueno esto es lo que estamos viendo en estos momentos muy bonito bueno esta lámpara ahorita nos estamos moviendo hacia otro lado de la de la del Capitolio esto le llaman la crita y es el salón miren qué bonito y es el salón nacional de las estatuas y los pasillos de conexión del Capitolio de Estados Unidos donde ve y aquí estamos viendo estatuas que representan a todos los estados esta crita fue pensada originalmente como una tumba para George Washington y contiene 40 columnas que soportan el piso de la rotonda del edificio del Capitolio actualmente sirve como un museo y depósito de 13 estatuas de la colección National Estatu Hall la escrita se originó con los diseños iniciales elaborados por el Capitolio de los Estados Unidos que requerían que se colocara una rotonda entre las dos alas del edificio por lo tanto se requería que la habitación debajo de la rotonda soportar el gran espacio sobre ella sin embargo la construcción de la parte central del Capitolio donde se ubicaba la rotonda y la sala debajo de ella no comenzó hasta después de la guerra de 1812 aquí hay una cantidad de estatuas que tienen el nombre de los estados de cada estatus y bueno esta área fue designada como les comentaba como la críptica la cripta perdón ya que serviría para como entrada a la tumba pero bueno los retrasos arruinaron todos los esfuerzos de construcción en particular la famosa guerra la interrupción de la guerra y cuando todo se detuvo los británicos capturaron la ciudad de Washington e incendiaron el Capitolio y destruyeron casi todo el edificio por lo tanto cuando la construcción se reaunudó después que terminó la guerra pues fue inicialmente fue inicialmente reconstruir lo que se había perdido en el incendio y bueno la sesión de central del Capitolio que corresponde a la rotonda y a la crípta esta donde nos encontramos no se completó hasta el año 1827 pero bueno sin embargo los planes para volver a enterrar a Washington en el Capitolio fracasaron cuando se intentó recuperar los cuerpos o su cuerpo y la casa del presidente debido a las restricciones de la voluntad de Washington y la negativa del entonces dueño de la plantación John Washington pues se colocó una brújula de mármol en el piso de la cámara para marcar el punto donde se encuentran los cuatro cuadrantes del Distrito de Colombia y bueno pues esa es la historia de esta crípta y del Capitolio interesante ¿no? y aquí tenemos pues aquí tenemos la estatua de Florida este señor de aquí que está como graduándose es el señor de Florida y esto es el... lo que llaman la crípta ¿qué les parece? y bueno bueno pues seguimos aquí viendo ya esto y ya vamos a salirnos de aquí de la crípta ahorita estamos en la parte de abajo del museo el tour ya terminó y estamos... esto es como una... como un... un museo de... de temas interesantes vamos a ver que vemos acá miren aquí está la... estas son como una especie de las mismas estatuas que estaban allá arriba y acá para acá vamos a ver esta es la maqueta del Capitolio esta es la maqueta ahí está el hall que le llaman ellos y en el medio está el Capitolio interesante y vamos a caminar para acá para ver... esto es... para ver qué más hay en este lado sigamos viendo aquí están las partes de la... de la cúpula o sea uno, dos, tres, cuatro partes ¿no? es como la... 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 sí, las partes de la... de la cúpula interesante ¿no? es como la parte de la... del... de la... de la... de la cúpula el domo, miren que le llaman el domo del Capitolio como si estuviéramos en Roma qué interesante la visita guiada no incluye las galerías del Senado y de la Cámara sin embargo si usted vive en los Estados Unidos puede obtener pases gratuitos a través de los congresistas para poder ver ambas cámaras cuando el congreso está en excepción esto sería como una... simulacro de cuando el congreso está en excepción esta parte de aquí si usted es internacional si es un visitante internacional puede preguntar sobre los pases para la galería en los mostradores de... de citas de la Cámara y del Senado al nivel superior del centro de visitantes ¿no? cuando el congreso no está en excepción las galerías están viertas al... al público este es el... el... el domo por dentro esto... esto es lo que acabamos de salir que ya lo que... lo que acabamos de ver y bueno por acá podemos ver la... la perspectiva desde acá miren qué... qué impresionante como si estuviésemos dentro del... del domo adentro y ahí lo vemos en la parte de arriba aquí estamos viéndolo desde la parte de arriba allá abajo están las... ahí nos... ahí nos encontrábamos nosotros y ahí alrededor están las pinturas que les grabé qué efecto tan... tan... tan interesante ¿no? increíble ustedes saben que en el... el 11 de septiembre del 2011 el plan final de los atentados del 11... de ese 11 de septiembre era secuestrar cuatro aviones de los cuales uno iba a impactar el Capitolio de los Estados Unidos ya que representaba el poder legislativo pero el avión que iba a impactar el Capitolio se estrelló en un campo gracias a Dios debido a la lucha entre los pasajeros y los terroristas bueno esta es la estatua de la libertad aquí también hay estatua de la libertad muchachos y... y bueno con esto terminamos este video del Capitolio espero les haya gustado y nos vemos... bye bye y bye y y y y y y